Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti Géminis, en esta semana te dice el tarot que viene un viaje inesperado. Este viaje va a ser tu decisión si lo tomas o lo rechazas. Si lo tomas puede suceder algo muy importante en tu vida, va a ser a madurar, a crecer emocionalmente, mentalmente. Vas a poder cerrar algún negocio, vas a poder cerrar algún ciclo que habías dejado pendiente y que eso no te había permitido avanzar a lo largo de tu vida. Si no lo tomas no va a pasar absolutamente nada en tu vida, nada va a ser trascendente y las cosas van a estar como hasta el día. Así que vienen noticias importantes, viene un viaje, viene un cambio. Tómalo para que pueda haber algo diferente a lo largo y en el entorno de tu vida. En el negocio y en el trabajo te dice el tarot que hay que mostrar humildad, hay que mostrar agradecimiento, porque en el puesto en donde te encuentras, el éxito de tu negocio no nada más fue tuyo, se lo debes a tu poder superior, se lo debes a tu equipo de trabajo, se lo debes a las decisiones, comentarios, aportaciones que tu equipo de trabajo, que tus empleados pudieron formular para que se diera de una buena manera. Así que hay que mostrar humildad, hay que mostrar agradecimiento y sobre todo, nunca olvides de dónde vienes y hacia dónde te diriges. Ok, esta semana en el negocio pinta para cosas muy buenas. Ten mucho cuidado porque a veces esa soberbia te puede llevar a tomar decisiones de éxito, pero tanta soberbia es cuando te sientes muy confiado de lo que estás haciendo y a veces tu poder superior te dice, ojo, hay que mostrar un poco de humildad, hay que mostrar un poco de respeto, hay que mostrar un poco de paciencia y tolerancia. Entonces no seas arrogante ante los demás porque tú necesitas de todos como los demás necesitan de ti. En el amor te dice el tarot que ha llegado el momento de tomar grandes decisiones. En esta nueva relación que te estás dando la oportunidad de vivir ya empezaste con el pie izquierdo y te voy a decir por qué. Porque estás empezando a conocer a esta persona que tú mismo o tú misma te diste la oportunidad y tomaste la decisión de conocer, pero estás jugando con fuego porque a la par ya hay alguien más que te está moviendo el tapete, hay alguien más como que te está ahí guiñando el ojo y tú estás cediendo. Entonces, número uno, no juegues con tus emociones ni con las emociones de los demás. Aprende a partir de esta semana a dirigirte bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean, principalmente en esta relación en donde la persona con la que tú estás, con la que ya llevas cierto tiempo, ha puesto mucho empeño. Viene de relaciones en las que ha sucedido esto en sus relaciones y bueno, pues hoy le está volviendo a pasar, pero porque tú lo estás permitiendo. Así que en el momento en el que tú tomes la decisión de compartir o de conocer a alguien para una relación de noviazgo, enfócate en esa persona y deja a un lado el coquetería o la galantería de otras personas que no están dentro de la relación. Así que ten mucho cuidado de cómo te diriges porque estás jugando con fuego y posiblemente, bueno, pues termine mal la situación. Si te encuentras en un periodo en el cual tú ya estás casado, estás compartiendo tu hogar con alguien porque tú así lo elegiste, te dice el tarot que tengas mucho cuidado con las emociones que estás viviendo actualmente. Ok, aquí empieza a renacer nuevamente el amor por tu pareja. Ha habido situaciones en las cuales tú volteas, la ves, lo ves y te das cuenta y te acuerdas del por qué tomaste la decisión de compartir tu vida y no estás equivocado. Aquí lo único que está sucediendo es que tienen que aclarar las emociones, tienen que poner las cartas sobre la mesa y dejarse llevar, entregarse en amor, comprensión, tolerancia y respeto para que la relación siga cimentándose, para que la relación siga funcionando de la mejor manera. Si te encuentras en una etapa de soltería, te dice el universo que no hay de qué preocuparse. Hoy tienes que amarte a ti, hoy tienes que valorarte, tienes que necesitarte a ti, porque posteriormente el ser humano que llegue a tu vida va a ser solamente un complemento. Así que esta semana, condúcete bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti mismo, para ti misma y posteriormente para los que te rodean. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En tu suerte, te dice el universo por medio del tarot que tu día de éxito y prosperidad es el martes, tu número de la suerte es el 6 y el color que te va a llevar hacia esa energía de éxito, hacia esa energía de prosperidad es el color amarillo y anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.